Amearco, el nuevo pueblo mágico de Querétaro, que ven acertieramente a miles de muñecas artesanales conocidas popularmente como Marías, se posiciona como un destino turístico que ofrece cultura, atractivos naturales y gastronomía. En el municipio localizado a 50 minutos de la capital del estado, las muñecas nombradas hace unos meses como Patrimonio Cultural Intangible de Querétaro son elaboradas por comunidades indígenas otomíes en alrededor de 500 talleres. También, Amearco cuenta con el Museo Municipal Ricardo Pozas Arciniega, recinto que alberga al Museo de la Muñeca Artesana, con una colección de más de 450 piezas. Además, desde el 16 y hasta el 19 de noviembre se lleva a cabo el Festival Nacional de la Muñeca Artesanal Amearco 2018, donde 200 artífices provenientes de 10 estados de la República Mexicana exhiben sus piezas, y Amearco cuenta con la proyección de un videomapping todos los viernes y sábados en punto de las 20-30 horas en el templo principal. El Pueblo Mágico revela su oferta de turismo de aventura con seis parques ecoturísticos, donde los visitantes pueden realizar senderismo, ciclismo de montaña, avistamiento de luciérnagas, así como hospedarse en cabañas de la zona. En cuanto a la gastronomía, se puede disfrutar del mole de pavo, barbacoa, carnitas, chicharrón de res y quesos artesanales en el mercado local. Actualmente, Amearco recibe al año 100 mil personas, cifra que se prevé aumentará gracias al nombramiento como Pueblo Mágico otorgado el mes pasado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Con información de Ashley Spinoza, Notimex.